Hola, 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 ¿me escucha? Yo te escucho perfectamente, vos Gabriel, ¿nos recibís? Sí, sí Dale, Dani? No, no escucho nada No escucho nada Hola, hola Abri la puerta Y la ponemos por acá, ¿no? ¿Aló? Hola, hola Hola, hola, yo los escucho perfecto Ahora sí, bueno, gracias Gabriel, buenas noches Buenas noches Bueno, como estábamos diciendo acá ¿Qué novedades tenemos en Atlanta? La novedad que tenemos ya técnico En el día de ayer tuvimos una charla muy productiva Pudimos cerrarlo, creíamos que era el candidato Y apuntamos a él y lo pudimos cerrar ¿Es la mejor elección? Sí, sí, es lo que nosotros queríamos Es lo que pretendíamos nosotros En su perfil Y gracias a Dios se jugó a él ¿Bajas del plantel? Mira, eso recién mañana Nos vamos a juntar con el técnico a la tarde Para ver a ver Qué jugador van a seguir, cuáles no Y ahí en adelante empezar a Rearmar el equipo para la temporada que viene Gaby, te vamos a hacer una pregunta ¿Tenemos una deuda con el plantel? El plantel se abonó en marzo En la próxima semana tenemos que trabajar para poder pagar el mes de abril Aunque sea un medio o medio de abril Y bueno, y después seguir viendo a ver qué es lo que pasa El tema hoy está muy difícil porque AFA ya no debe de los meses Que no nos pagas Y todos los clubes están en la misma circunstancia No solo Atlanta ¿Una cadena? Están todos en la misma o peor, ¿no? Hay circunstancias de clubes que están en peor circunstancia Que abonaron solamente hasta pedrero Y bueno, nada, esto es una cadena de todos los clubes, ¿no? Todos vamos a tener el mismo problema de acá en adelante por ahora Y esperemos que se solucionen todos estos problemas del AFA Buenas noches, Gabriel, Carlos Espiguel te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Carlos? Bien, ¿y vos cómo ves la solución ahí en AFA? ¿Y lo que se está hablando? ¿Que pueden invitar a alguien de la primera vez? La verdad que hoy está todo muy difícil Porque la AFA está casi acéfala No hay tesorero, no hay secretario El presidente está en Estados Unidos con la selección Entonces no hay con quién consultarlo No sabemos cómo va a ser el campeonato De la B, de la A, de nacional Cuándo va a arrancar De qué formato va a tener La verdad que hoy es toda una incertidumbre, ¿no? ¿De ninguna divisional? De ninguna divisional Y el tema de que no están pagando la AFA ¿Es porque el Estado no pone la plata? ¿O porque se machulearon todas? No, no, se pusieron la plata en su momento Pero se utilizó para pagar la deuda que tenía AFA Muchos centros rebotados Y había una deuda con AFIP Donde le cambió la penal tributaria al tesorero Y al presidente y al secretario Entonces se utilizó esa plata para pagar Lo que se debía a AFIP Y bueno, los clubes no recibieron nada, ¿no? Gaby, con respecto al microestadio El microestadio estamos en estas horas Viendo ya la finalización de este tema Queremos que esta semana tengamos Novedades concretas de esta empresa Que está por agarrar, ¿no? Se estaban reuniendo ya para definirlo Creo que había algunos temitas Que estamos viendo El banco ahora Que necesitaban Que con el banco son solucionables Y bueno, ya estaría casi todo acordado Así que crucemos los dedos Porque para nosotros creo que Como viene el fútbol argentino hoy La AFA sería nuestra salvación, ¿no? Otra preguntita Ya entramos en el mes Vamos a entrar en el mes 7 Con la pileta, ¿cómo vamos a hacer? ¿Ya está terminada? La pileta, la obra está terminada Acá hay un problema ahora De la habilitación De planos Que cada vez piden más cosas Después de lo que ha sucedido Con el boliche este Donde murieron 5 chicos Hoy cada vez te piden más requisitos Para poder habilitarlo Pero se está trabajando en eso Para que en el grano Llegue todo correcto Como tiene que estar ¿Cuánto va a tener Colonia? ¿Piensan? La idea, sí La idea es tener Colonia La idea es tratar de sumar Proyectos que dejen para el club Y la Colonia creo que es uno De los proyectos que puede dejar Un ingreso al club No se olviden de los jubilados No, vamos a hacer precios especiales Para los jubilados Bueno, gracias Esperá que me falta un mes todavía Un instantito Sí, te quería preguntar El técnico nuevo ¿Va a tener en cuenta Los jugadores inferiores? ¿Cómo es el proyecto? Sí, sí Él trabajó mucho ahí en Almagro Con un chico de inferiores también Yo se va a ir viendo La verdad que la charla Importante Vamos a tener en la mañana Con respecto a los jugadores Nosotros tenemos en el plantel Y los chicos que nosotros Tenemos en el plantel Así que Que bueno Recién por ahí Después de Manclar Podré dar Precisión Sobre ese tema El técnico más o menos ¿Va a trabajar en Villacrespo O en Celina? ¿O va a ser como hacía antes Que va a ir a otro lado? Mirá Mañana nos vamos a encontrar A las 2 de la tarde Donde vamos a ir a recorrer Lo que es la cancha El Open La sede social Vamos a mostrar Todos los lugares De entrenamiento que tenemos Después nos vamos a ir a Madero Y después vamos a pasar Por mi refugio También para que vea allá La idea es que Que alferme en todos lados ¿No? Que no sea siempre en refugio Porque la verdad También es un costo Que queremos bajar Así que Que nada Vamos Mañana vamos a A la de la Marta Los lugares de entrenamiento Para que lo vea Y ahí vamos a ver Cómo vamos a encontrar O sea La idea es practicar allá En la Bohemia ¿No? La idea es que Que claro Que algunos días practiquen En la Bohemia Después Él dijo que Los días que hace fútbol Y juega de local Quiere hacer fútbol En Villa Crespo El último día de entrenamiento Lo hace también en Villa Crespo Así que ya tenés dos días Ahí en Villa Crespo Y lo que le pedí Es que por ahí Los días después de jugar Donde Haya regenerativo Y Que sea por ahí En la Bohemia Y no que sea allá En el refugio ¿No? Va, va, va Van a traer Refuerzos Sí, sí Refuerzos seguramente Vamos a tener que traer Pero la verdad Que queremos manejarnos Con calma Porque también No se sabe el formato Del campeonato Que va a ser Si vamos a estar En la Nacional B Si vamos a estar En la B Cómo va a ser el campeonato Si va a ser seis meses Si va a ser doce meses La verdad que Todo hasta ahora Es una incertidumbre Y si se ve en el mercado De pase Está totalmente parado Porque nadie sabe Qué hacer Inclusive También Estamos Todos los clubes Con algunas de ellas Y entonces Se hace difícil Así que vamos a ir trabajando Con cuidado Con tranquilidad Para poder armar Un buen equipo A ver en nuestro que jugar ¿No? Seguro que la semana que viene Ya se va a decidir Cómo va a ser Porque no va a pasar más tiempo ¿No? Mirá El campeonato Está articulado Que va a arrancar En la primera de la semana De agosto Así que Bueno Nada Yo supongo Que En las próximas semanas Se tendrá que definir Lo que pasa Que hay tal Hay tal problema En la AFA Que uno no sabe ¿No? Gabi ¿Cómo ves Al asociado de Atlanta? No El asociado de Atlanta La verdad que Sentimos todo El golpe de este Pero yo creo que En una nota Que estuve con un Medio partidario De Atlanta Dejé bien claro Que Este era un proceso De 18 meses Que se podía lograr En 6 O en 12 Pero Pero bueno Nada Se nos dio la posibilidad De poder pelear Hasta el final Y lo hicimos Después fue el duro golpe De no haberlo logrado Pero con la alegría De volver a llevar La familia A la cancha ¿No? Porque Hubo mucha familia En el estadio Y creo que Se colmó de gente Como ni en la final Había habido esa gente Así que Que eso nos da más fuerza Para seguir creciendo Y tratar de lograr El objetivo Porque La gente está Y demostramos Que somos un club De primera división ¿No? ¿No tendríamos Que hacer alguna campaña Para Captar más socios? Sí Y bueno Mira Yo lo que se empezó a hacer Y me pareció muy bueno Primero con una agrupación Que quiso colaborar Que Que fue Traer los chicos De Madero Y Unir a la familia Para que las acompañen Y también La otra iniciativa Muy buena De todas las comisiones De De empezar A A llevar a todos los chicos Que practican Actividades en el club Con sus padres A la cancha Gracias a Dios A pesar de la frustración Que sentimos Y lo que nos pasó Todo terminó en paz Sin violencia Y eso sumó mucho Para que Que la gente Que por ahí De esos padres Que por ahí No son muchas del club Pero sus hijos Partican actividades Le dé ganas De volver a traer A los chicos En la cancha ¿No? Que fue por ahí Su primera vez Muchos de los chicos ¿No? La violencia La violencia La violencia la quiso Poner el arquero De Flandria ¿No es cierto? Al dar la vuelta Sí La verdad que Se confiaron mucho Porque la gente Empezó a aplaudir Y pensaban Que podían hacerlo Pero bueno Rápidamente Ahí el comisario Y la gente De comisión Que estaba ahí En la cancha Deciso entender Cuál era el problema Y lo entendíamos Rápidamente Y gracias a Dios No pasó nada No Porque era una provocación ¿Viste? Seguro Seguro Vos sabés que Todos nos quedamos Dolidos Porque teníamos Una ilusión tremenda Aunque sabíamos Que el equipo Futbolísticamente No había rendido Pero estábamos Ilusionados Porque Flandria Tampoco era Gran cosa ¿No? Pero Lo que yo te quería preguntar Que vos lo viste De adentro ¿No? ¿Qué pasó Del último partido? ¿No? De ver futbolístico No le vamos a pedir Pero toda la gente Es como que esperaba Un poco más de actitud Sí, seguro Yo creo ¿Qué fue lo que jugaron En contra? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que Tal vez le haya pesado De ver tanta gente O sea No estaban acostumbrados Porque Otra explicación Uno no le encuentra Ellos estaban Si es por el tema Del premio El premio Ya estaba acordado Firmado Y ya estaban agremiados Como correspondía Para que ellos Lo puedan cobrar Si obtenían el objetivo Estaba todo arreglado Con los chicos Estaba bien Justo esa semana Se le había terminado De pagar marzo Así que Estaban todas las condiciones Dadas Como para poder Lograr el objetivo Desgraciadamente Se dio un partido Feo Chato Que Atlanta No pudo No supo Cómo descifrar Esa defensa Para poder entrar Y bueno Solamente un gol Y eso es lo que pasó La verdad que Es muy doloroso Porque estuvimos muy cerca Pero bueno Nada Uno no tiene que bajar Los brazos Como presidente Y le vamos a seguir Andando para adelante Porque creemos Que ese objetivo Lo vamos a poder lograr Para darle la alegría A toda la gente ¿Qué le decimos A la gente A mucha Un grupo De gente Que dice Que esta comisión No quiere subir La verdad que Es como siempre Cuando Uno No estaba en AFA Decía que no teníamos Peso en AFA Hoy cuando No se logra el objetivo Dicen que no quieren subir Ahora yo me pregunto ¿Para qué armar Un presupuesto Del Carmel Si no quiero subir? Si no quiero subir Arme un presupuesto bajo Y me dedico a hacer otra cosa Esa es la realidad Si no quiero subir No voy a firmar Un premio Con los jugadores Así que Nada Son cosas que se dicen En los momentos Que a uno le va mal Que no le puede subir De que no hay persona Son siempre Los argumentos Que utiliza a veces Alguna gente Cuando no te van bien Las cosas Aparte estaban Prácticamente al día Porque Estaban Se había pagado Marzo Y Y Y se debía Bueno Mayo Hasta Abril-Mayo A ver El tema El tema de la plata No fue Esto fue A nivel Judo olímpico Lo que pasó No hay nada Extra O sea Acá El objetivo Era bien claro El objetivo Mío Es ascender Con Atlanta Así que Lo que diga Esa clase de gente La verdad Me tiene sin cuidado Porque Yo tengo la conciencia Tranquila Y sé muy bien Lo que Lo que pretendo Así que No me voy a colgar De esos comentarios Que no sirven para nada Y voy a darle Para adelante Para poder lograr El objetivo Que es el ascenso Nacional Seguro Para mí Fue Entre Que le empezó La camiseta En la final Y Vieron el marco De gente esa Y ahí Me parece Que le entraron A jugar los nervios Porque los partidos Anteriores Habían puesto Mucho más actitud Y por eso Llegaron a la final ¿No? No, seguro El partido Que habíamos tenido Con Plantense La verdad Que fue un muy buen partido Y daba a pensar En ilusionarse ¿No? Pero bueno Desgraciadamente En el partido Con Flandria No pudimos Descifrar el juego De ellos Y no pudimos Conmoclarle Así que Bueno Lo pagamos Lo pagamos así Sin poder hacer El gol que necesitábamos Bueno Te agradecemos mucho Gabriel Tu gentileza Y nos vemos En cualquier momento Bueno, seguro Un abrazo para todos Chao Gracias Un abrazo No, por nada Adiós Bueno La palabra del técnico Perdón Técnico Ya está acostumbrado El señor presidente El señor presidente Exactamente De la institución Don Gabriel Greco